No, 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 no. ¿Quién habló? Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. ¡Hemos comenzado a apretarse los cinturones! ¿Flores? ¡Todo pelota en la barrida! ¡Night! ¡Dan! ¡Bien! ¡Bien Neil! ¡Santos! ¡Está! 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 ¡Buenas, güey! ¡Y cabrón! ¡Bien asistido el árbitro central! Porque este era un claro fuera de juego. Bueno, offside clarísimo si lo hay, Mario. Aparte del offside, yo creo que las posibilidades de llegar al arco era más que imposible. ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien hecho, güey! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Defencing en contra! ¡Más fácil que este, Mario! ¡Sin arquero! El equipo este... ...que el arquero acá no se ve por ningún lado. El partido creó para los primeros 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 1-0. ¡La colocación es todo! ¡Gran ante su pelota! Flores. No mames Vamos con el afro, vamos con ese wey se mueve como chindicuil Vamos, que se van, ni pedo, ni pedo Es fuera de juego Saca de meta A jugar el fútbol con las manos Riesgo Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Es una granita Es un tiro libre Hace bien Ahí va, vamos, 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 vamos Van en el cuerpo a cuerpo por el balón La juegan mal y regalan la pelota Le quiere pegar, tape el arquero Uy, buena Bien, la verdad está La verdad está tragando chorizo, wey, buena Bien, bien, cuates Bien parado, enorme anticipación Knight Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va Bueno, wey Ni pedo, ni pedo, ni pedo Dan Para él, en la número 5 Para él, en la número 5 Ramírez Flores Hay pedo, no hay pedo Dan Santos Dan Se acerca y crea peligro ¡Qué buen disparo! Quieren igualar el partido Bien, wey, tirate Vas con el afro, 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 afro El cabezazo para dejar el balón Le quiere pegar al arco Va con el zapatazo Acaba de perderse el gol del empate Ya vendrá otro Que va, azulito Te vi, ya te vi Santos Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Venga Romero Se le concede tiro libre Claro que hay falta, sin duda Santos Y buena ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gol! 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 Gran jugada colectiva que termine en un golazo, Marito Siempre hay que seguir la jugada Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote Venga, otro gol, otro gol Flores El resultado de estar bien parado, intercepte el balón El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Como para hacer el dolor aún más profundo para el equipo local Es impresionante como está jugando el equipo visitante Y yo creo que dos goles de diferencia es muy poco todavía No, porque estaban reclamando que el central se estaba moviendo mal Sí, ellos lo dijeron ¿Qué tipo de equipo es este? ¿Qué tipo es este, güey? Directo al arranque de la segunda mitad Knight Cook La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Le va a pegar desde ahí Pegue el balón en el travesado Y buen tiro, buen tiro Y falta, falta Saca tarjeta amarilla Venga, venga, venga Vamos a ver ese pinche afro que le gusta el pelo corriendo al culero Y va para el azul Bien, bien, bien Esa pelota les ha quedado en el medio campo Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Todo pelota en la barrida Knight Flores Los dos queriendo quedarse con la posición del balón Romero Riesgo Ah, qué buena Y ahí Traca, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí va de ese lado Flores Ah, va, ahí está el pinche Eso, güey Bien, tirate Santos Flores 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 Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Ramírez Ramírez Qué bien como se juntan Cook Knight Marica Les queda la pelota en la mitad de la cancha Dan Bien, güey Bien, güey Ramírez Rebote y sale del terreno del juego Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Marica Muy buen anticipo del balón Santos Santos Un jugador sobre el césped de evidente lesión muscular Bien, güey Uy Rechaza la altura de las circunstancias Se concede el tiro libre Bien Arquero Sin dar rebote Rebazul Esta pelota va a ir al costado Ha regalado la pelota al contrario con el centro Knight De fin La pelota se escapa Marica Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Ah, cabrón Falta, falta, falta La pelota Un saludo Infecta Un saludo Un saludo Una saludo Uno saludo Una saludo Y jugando El resultado de estar bien parado Intercepta el balón La pelota que queda en la defensa Esta pelota es para el arquero Venga, venga, venga El partido que llega al final 2 a 0 Así arranca el torneo Con los 3 puntos en la boda Yo, yo, yo me voy a sanar Yo, el portero ¿Te vas a poner?